Ay, 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 ay Ay, ay Se vino, se vino Se vino Se vino Se va para adelante Me levanta a la derecha, te voy Me voy Se vino la roja suavecita, me arranco duro Se vino suavecito Se vino la bien Se vino la bien Se vino la bien Se vino la bien Se vino, se vino Se quedó ¡Ábrame hijo mío! ¡Ábrame hijo mío! ¡Ábrame hijo mío!